Bienvenidos amigos, este es nuestro Lado B. Estamos listos para hablar con Abril Barrado, que es artista en Bellas Artes y forma parte hoy de nuestro Lado B, porque ayuda a los animales afectados por los incendios, algo que me copa sobremanera, me gusta abordar sobre el tema. Así que, ¿qué tal Abril? ¿Cómo estás? Leo Montero te saluda. Hola, ¿qué tal Leo? Encantada, un gusto. Igualmente, igualmente, ¿cómo andás? Me encanta lo que haces. Contale a la gente, ¿desde cuándo, cómo y qué es lo que haces? Bueno, yo empecé desde chiquita, muy fascinada por el dibujo, la pintura. Así que, bueno, estudié Bellas Artes en la provincia de Córdoba, donde viví nueve años con mi familia. Y una vez que terminé Bellas Artes, vine a Buenos Aires para buscarme la vida un poco. Y, bueno, esas cosas que van pasando medio accidentalmente, terminé haciendo dibujos animados. Trabajé para muchas cosas lindas que se hicieron acá en el país, como Manuelita, mi familia hace un dibujo, los pintín. Y después, bueno, para otras producciones también fuera del país. Y, bueno, después me terminé especializando mucho más en anatomía humana. Me encanta, me fascina. Y hace 16 años ya que doy talleres de anatomía humana y anatomía animal para dibujantes, para escultores. Incursioné también mucho en el mundo de la escultura, pero es un poquito más reciente el tema de la escultura en mi vida. Y es un camino de ida, porque no paro más. Ahora me encanta la escultura. Me decías que, o sea, el gran tema es la unión, porque esto se llama animales de las sierras. El gran tema, más allá de que vas a donar todo a los comedores y a los veterinarios contra el fuego y todo lo que quisiera que abondaras después. Pero es la mezcla, tu obra es la mezcla de animal-hombre. Sí, totalmente. Me encanta esa fusión. Las anatomías son muy parecidas, tanto la anatomía animal como la humana. Hay muchos músculos que tienen incluso el mismo nombre, otros músculos que son diferentes, pero en general la anatomía, una vez que uno conoce la anatomía humana, puede descubrir la anatomía animal con mucha más facilidad. Y me encanta la fusión. Me gusta mucho que mis personajes humanos tengan cabeza de animal. Y en esa cabeza de animal yo lo que hago es tratar de darle la impronta de lo que el animal transmite, en toda esa pureza que tiene el animal. Entonces busco animalitos que transmitan algún mensaje. Y uno esto, por ejemplo este que se está viendo ahora, que es un hombre con cabeza de caballo, el caballo es la nobleza, es la fuerza. Bueno, vos sabés, Abril, no tenés por qué saber, soy vegano. Y en el mundo del veganismo justamente luchamos por la igualdad. Y mucha gente gusta de llamar animales, somos todos animales y nosotros somos animales humanos. Es como una manera de involucrarnos y de mostrarnos iguales en todo esto que estás describiendo, en muchos puntos. En otros, por supuesto, no lo somos. Y en otros considero que son ellos mejores que nosotros. Pero para no hacer un ellos y nosotros, yo lo llamo como que somos lo que somos, todos seres vivos. En nuestro caso somos, si querés llamarlo animales humanos y animales solos. Pero somos todos seres vivos que nos parecemos un montón. Nos parecemos en el dolor, en el placer, en la tristeza, en la angustia, en cómo comemos, cómo respiramos, etc. Entonces por ahí va, me parece que esta unión tiene que ver con esto también. Sí, totalmente. Todas las emociones que sentimos los humanos, uno las puede vivenciar también en animales. Pero solo lo entiende la gente que comparte la vida con algún animal. Cuando uno te dice, ay, mi perrito entiende todo. Sí, cómo no. Entiende todo, siente todo. Claro. Incluso las aves, ¿no? Animales que uno capaz no siente tanta empatía porque no parpadean ni siquiera. Entonces es como que da esa sensación de frialdad o de distancia. Yo siempre estoy rescatando bichos que encuentro por todos lados. Y rescaté un montón de palomitas. Y una vez encontré un lorito que tenía el físico partido. Y bueno, lo tuve en casa. La idea era poder liberarlo. Después la veterinaria me dijo que no lo podía liberar. Pero en esa interacción que hay con un animal que puede hablar, te puede repetir, quizás la palabra no tiene el sentido que le damos nosotros, pero sí el énfasis y la emoción. Y ahí te das cuenta cómo un ave tiene miedo, cómo un ave quiere verte o no quiere verte. O sea, es impresionante. La verdad que uno subestima mucho lo que siente. Pero es una empatía muy profunda por los animales. Bueno, y por eso lo podés plasmar en tu obra. La pregunta por ahí más recurrente o incluso hasta estúpida y ridícula que uno afronta como amante de los animales o como vegano es, pero pescado comes como si él, como... Claro, como no sangra, como no grita, como no nada, pareciera que el pescado... La gente cree que hace la gracia el pez afuera del agua aleteando. No, se está muriendo y se está sofocando como si a nosotros nos faltara el aire abajo del agua y nos ahogáramos. Entonces, pareciera que fuese un cactus o una lechuga que te preguntan qué pescado comer. No, son animales que también sienten, que también sufren y que también ven venir la muerte cuando están fuera del agua. Pero eso, todo este concepto está plasmado en tu obra, digamos. A mí me encanta esa parte. Sí, seguro, seguro. Los animales, o sea, siento que es lo más puro con lo que uno se puede llegar a contactar. O sea, el animal no pretende nada, el animal es lo que es. O sea, una paloma no quiere ser un gavilán o un halcón. Una paloma es paloma, vive como paloma, se siente paloma. O sea, nosotros tenemos muchos vericuetos raros. Ni siquiera se lo cuestiona. No es que se cuestiona como un animal. Claro. Escuchame, cuando vos ves tu propia obra de lo que te nace, tu contacto con los animales y lo ves ahí, ¿te da orgullo? ¿Te sentís contenta? ¿Decís, esto es lo que realmente quería? Sí, 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 sí. Total, total. Me pasa más con la escultura. Con la pintura siempre tuve una especie de amor-odio, ¿no? Como que me gusta mucho, pero es muy dificultosa. Es muy difícil. Cuesta. A mí me cuesta personalmente. Me lleva mucho tiempo. Y la escultura siento que me divierte, que es entretenida todo el tiempo. Por ejemplo, ese que se está viendo ahora, el hombre caballo, mide dos metros por dos metros. Entonces, un día estaba subida a un banquito cerruchando. Otro día estoy con un martillo. Otro día poniendo enduido, pintando. O sea, es como que es divertido todo el tiempo. Así que la escultura la disfruto mucho. Y esto de cuando, en cuanto le pongo la cabeza a un animal, me conecta con algo de la naturaleza súper profundo. O sea, nada. Yo tengo ese vínculo muy intenso con los animales, incluso con los insectos. O sea, no mates una hormiga delante mío porque la voy a pasar muy mal. Bien. Muy bien, Abril. Yo hago exactamente lo mismo. Saco arañas de mi casa, las pongo afuera. No mato mosquitos. He parado un partido de básquet donde me querían matar porque saqué un grillo. ¿Qué haces, boludo? Me decían, y bueno, hay un grillo en el medio de la cancha. Lo saqué y seguimos jugando. Pero esa es la conciencia para ser coherente con lo que decimos. Este 17 de octubre será tu taller, ¿no es cierto? Que se llama Animales de la Sierra. Si lo recaudado va a ser donado a Veterinarios contra el Fuego. La pueden seguir en su Instagram, que es Abril Barrado. Y la página, ¿no? Abril Barrado Arte. Abril Barrado Arte.com. Contame un poco más de lo del sábado. Sí, lo del sábado es... Bueno, viene de una serie de talleres que ya di, que cuando empezó la cuarentena me sentí muy sensibilizada por todo lo que estaba pasando, tanto a personas como animales. Empecé a hacer talleres donde todo lo que se junta, se recauda, se dona a una ONG que trabaja con animales puntuales. Y en este caso, a raíz de los incendios que son terribles, tremendos, hubo una agrupación de veterinarios que se llama Veterinarios contra el Fuego que están atendiendo a los animales que sufrieron quemaduras, pero también alimento, ¿no? Porque ahora esos lugares que están arrasados están como tratando de comprar fardos de pasto, de alfalfa, de todo lo que necesitan para mantenerlos, ¿no? Porque la verdad que es terrible, es devastador lo que pasó. Y a veces uno mira... Yo, por ejemplo, no quiero mirar tele porque me angustia un montón. Pero si uno no mira y no se pone en contacto, no empatiza un poco con lo que pasa, siempre piensa que la ayuda tiene que venir de algo más superior a nosotros, de algo que está fuera de nuestro alcance. Y a veces sí está a nuestro alcance hacer algo. Yo supongo que con esto no es que voy a hacer mucho, no voy a cambiar nada. Nadie puede cambiar lo que pasó, ya se quemaron esos lugares. Pero sí decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Pasó esto. ¿Qué podemos hacer para contribuir un poco, no? Y a veces yo lo que estoy haciendo no es donar dinero porque no tengo restante, pero sí tengo mi tiempo y mi experiencia como docente. Claro. Y entonces ahí voy nucleando. La gente que quiere aprender a dibujar animales, gente que puede participar, gente que no sabe nada, que no sabe dibujar, puede participar también y enterarse un poquito de la anatomía, de curiosidades del animal, cosas que están buenas a ver. Y más que son animales de nuestra tierra, ¿no? Y que son los que la están pasando mal, además de muchas personas que están pasándolo mal. Así que, bueno, espero que este sea el primero de varios que tengan que ver con el fuego, ¿no? O sea, yo sé que hay focos de incendio en todo el país ahora, hay como 11 provincias afectadas. Entonces, bueno, tengo la ilusión de poder ir haciendo otros, ¿no? Uno para los humedales, para Santa Fe, o sea, como que hay muchas zonas. Sí, sí, lamentablemente, lamentablemente. Bien, Abril, viste que el hombre espera la señal del milagro y no se da cuenta que el milagro somos y empieza en nosotros mismos. Ahí es la parte. Así que hay que empezar a mirarnos y hacer y no esperar algo que tampoco se ve. Te agradezco mucho, te mando un beso enorme. Ya están todos los datos puestos y que tengas mucho éxito y te felicito de corazón, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Leo. Un placer enorme escucharte y verte. Igualmente. Muchas gracias. Chao, corazón. Muy amable, ¿eh? Muy amable. Y quiero dejar sentado Bebe Sanzo, que ella habló de que trabajó en el... Mi familia es un dibujo. Sí. Y otra fue otra de mis grandes ficciones, ¿no? Yo hablé con el dibujo. Ah, ¿pasaste también por ahí? Sí, hablé con el diario Olé, parado, que lo tenía Carlitos de Oliveira, y me decía, este es el dibujo, háblale. Este es el dibujo, háblale. Y yo, en un enorme esfuerzo de actuación, le hablaba a un diario, al diario Olé. Eso es lo que te dijeron a vos. En realidad, dibujo no quería estar en la misma escena con vos. D dibujo no quiso estar. Parece que estuvo con Germán Krauss y el resto. Claro, dijeron, no, no, con Leo. Y no, no, no. A mí me dijeron, ponle el diario. Sí, capaz que yo no vi después el capítulo y me limpiaron, pero yo siento que participé en el dibujo y le hablé a un diario. ¿Está en tu currículum todo eso? Sí, sí, por supuesto. Lo quería dejar sentado acá para que estuviera, en caso de que yo lo pierda, ya quedó... Quedó sentado.